Vamos aquí. Bienvenidos a todos. Shalom. Con ustedes, Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jalízel Asi I, Jesucristo Jesús, Yeshua, Ameshiach. Veamos aquí, como acostumbramos, hacemos mención de que hoy es sábado, agosto 26, 2017, son las 8 con 54 minutos pm. Ahora vamos a repasar el estudio que corresponde al Shabbat, que pues como ya escureció, acaba de finalizar. Entonces nos referimos a la lectura semanal Rastafari número 48, la cual es titulada en el Hebreo Shoftim, en el Amarico Ferrajochne, y en el Español, para nosotros, jueces. Así es que esa lectura Shabbat, Estudio Jotorah Barsha, corresponde para este sábado que ya pasó, de agosto 26, pues mencionamos que el Shabbat empezando viernes al oscurecer, después de las tinieblas, agosto 25, finalizando al oscurecer, sábado, agosto 26, 2017, Shoftim, jueces, Ferrajochne. Entonces, en esta presentación en particular, gustaríamos, pues enfocarnos en la lectura que se requiere repasar o estudiar dentro de los profetas, y se encuentra en el libro del profeta Isaias, capítulo 51, empezando con el versículo, empieza en el versículo 12, finalizando con el capítulo 52, versículo 12. Entonces, gustaríamos prestar nuestra atención a esa parte del estudio para el Shabbat, y en particular porque, da la casualidad que se hace mención de, se menciona acerca de las alegres nuevas, o las alegres noticias, las buenas nuevas, y pues no hace mucho, de hecho, si no estoy equivocado, hace tan solo un día atrás hicimos una presentación que era acerca de la iglesia evangélica cristiana. Entonces, explicamos cómo Rastafari cumple con los requisitos para ser nombrada iglesia, no solamente cristiana, pero evangélica, siendo que traemos al frente buenas nuevas, y ese tema, el tema del evangelismo, del evangelio, esto es lo que va más o menos, pues, a cubrir el contenido de esta presentación. En eso nos vamos a enfocar, y pues para adelantarnos un poco y dar, pues, dirección acerca de dónde vamos a encontrar la mayoría de, la mayor parte del material el cual estaremos presentando, se encuentra en el libro del Apocalipsis, o el libro de la Revelación de San Juan, y pues, el capítulo 14, versículo 6, la visión del ángel con el evangelio eterno. Ahora, recordemos que, ah, disculpen, olvidé mencionar que estaremos repasando los apuntes que aporta la Biblia esta Schofield. Ahora, tenemos que mencionar la revelación de San Juan. Es importante entender cómo funciona este sistema, porque la voz que debemos escuchar viene en forma de el sonido que transmite la misma palabra que Jehová Dios ha declarado a nosotros. Es decir, debemos reconocer la voz a través del contexto que expresa la misma voz. Y si es a la misma imagen y semejanza que Él quien la creó, y pues tenemos el, ¿cómo se podría decir?, la fundación, tenemos el esqueleto, tenemos, pues, la comparación, o tenemos eso a lo que comparamos. Es las Sagradas Escrituras. Entonces, creo que estoy confundiéndome un poco a lo que voy es de que Cristo Jesús es esa voz, pero quien en Él, en el Espíritu de Cristo, testifique las cosas que Cristo pone en nuestra boca para nosotros testificar, declarar, pronunciar y promulgar. Esa es la voz. Entonces, por eso es que deseamos prestar un segundo antes de iniciar la presentación con una aclaración la cual quizás nos ayude para entender esto con más exactitud. El capítulo 1 del Apocalipsis, o revelación de San Juan el teólogo, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Entonces, vean aquí, Dios le dio revelación a Jesucristo. ¿Qué revelación? Le entregó la revelación acerca del Padre, a donde iba y de donde viene. Así es que Dios le dio a Jesucristo la revelación para manifestar. Entonces, Jesucristo, su responsabilidad es manifestarla, no solamente declararla, pero manifestarla en su comportamiento, conducta y forma de vivir. a sus siervos, nosotros quienes somos prisioneros, esclavos de Él, a quien servimos, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Jesucristo. Y entonces dice, las cosas que deben suceder presto. Y la declaró. Entonces, Dios le da revelación a Jesucristo acerca del Padre y las cosas que deben suceder, las cuales Jesús Cristo ha manifestado a sus siervos, nosotros, y las declaró enviándola por su ángel, por su mensajero, a Juan, su siervo. Entonces, vean aquí la claridad, o sea, intentamos traer claridad, pero vean aquí el formato y el proceso, paso por paso. Dios le da revelación acerca del Padre a Jesucristo. Jesucristo la manifiesta a sus siervos y la declara a Juan a través de su ángel. Entonces, Jesucristo envía a mensajeros los cuales la declaran a Juan. Juan, Yohanes, significa gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces, Juan puede ser un tipo X a quien la gracia de Dios sea sobre él. Juan, quien sea ungido con la gracia de recibir el mensaje traído por el ángel que es enviado por Jesús Cristo, quien manifiesta esa misma declaración, quien recibió la revelación del Padre a través de Dios. Entonces, él es Juan. Pero no solamente esto, pero Juan es quien es capaz de recibir la gracia al extenso que escucha y guarda y recibe las palabras de la profecía. Del principio al final, recibiendo el final desde el principio revelado a nosotros para perdurar hasta el final. Entonces, es muy importante esto porque yo traigo al frente como mensajero y el tipo X a quien, si es que la gracia de Jehová Dios está en él, entonces podrá recibir. Pero la voz que habla, en este caso, es Jesucristo. Ahora, yo no digo ser perfecto como Jesucristo. Yo tengo muchísimos pecados y errores y fallas, faltas, todo ese tipo de mancha que me hace completamente no un tipo Cristo. Y continúo cometiendo errores y los continuaré cometiendo, pero las palabras que hablo, de acuerdo al Evangelio, las buenas nuevas, son sinceras y no son mías. Así es que, esa gracia me ha entregado el Creador a mí. Y pues, quien escuche mi voz, escucha el quien me envió. Y no el quien me envió, sino el quien envió a él, quien me envió a mí. Y entonces, habiendo dicho todo eso, podemos empezar. Así es de que nos dirigimos a la sección dentro de las Sagradas Escrituras, de los profetas, específicamente el libro del profeta Isaías. Nos dirigimos al capítulo 52. No vamos a leer toda la porción del estudio. Solamente repasaremos los doce versículos que se encuentran en el capítulo 52. Y empieza diciendo, Despierta, despierta. Vístete tu fortaleza, oh Sion. Ahora, recordemos que en el estudio dentro del Torah, libro de Autonomía, empezando con el capítulo 16, versículo 18, en particular, el capítulo 17, se hace referencia que cuando entremos a la tierra que llegó a Dios, nos entrega y nosotros quiéramos reír sobre nosotros como lo es sobre todas las naciones que nos rodean, que, por supuesto, seguramente vamos a tener reír sobre nosotros, quien llegó a Dios eligiera, escogiera para nosotros. Y debe ser uno entre nuestros hermanos. Continúa diciendo que no incrementará en caballos y no incrementará en esposas o mujeres y en plata y oro. Y entonces continúa diciendo que tampoco nos va a regresar a Egipto del camino que no debemos de andar. Y continúa, después de eso, creo que en el versículo 18, capítulo 17, libro de Autonomía, hace referencia a él quien es el que es, o Yahweh, pero no se traduce ni en el inglés ni en el español, pero en el hebreo dice Yahweh. Y entonces continúa diciendo en el español que sentaremos, o vean aquí dice, exactamente dice, y será cuando Yahweh se asentare sobre el solio de su reino. Entonces, sentare sobre el solio de su reino. Solio significa es un trono real, es un trono, pero, o sea, que tiene como un techo y que tiene pues telas como cobijas o sábanas, no sé, el velo, tiene como velos para cubrir y tiene techo. Entonces, la palabra que es la raíz para, o sea, la palabra es kiss, la raíz creo que es casa, y casa significa el ser cubierto, el ponerse sobre uno. Entonces nos ponemos a Cristo y a través de él estamos cubiertos. Tenemos el cover, como se dice cuando vamos a entrar a un evento, a una fiesta, hay un costo y debemos pagar el cover, la cobertura, para estar cubiertos que a la entrada, pues, no solamente el esconder y el proteger, pero pagar el costo, pues, cubrir. Entonces se puede decir el ser perdonados. Y es cuando nos ponemos a Cristo que estamos cubiertos y pues en este tipo, en este sentido, podríamos haber dicho que Jesús Cristo se puede interpretar como un tipo trono. y el solio del reino. Entonces, vemos la semejanza aquí cuando dice, vístete tu fortaleza, vístamosnos con Cristo, vístete tu ropa hermosa, Él quien es intachable, limpio y perfecto. O Jerusalén, Jerusalén, como hay maneras de interpretar esto, pero, yarré shalom, donde se vea la paz de Jehová. Yarré la visión y shalom, donde se verá. Y entonces, en el ojo singular, en el yo, y en el yo se ve. Continuando dice, ciudad santa, estado apartado al servicio de Jehová. Dice, porque nunca más acontecerá que venga a ti incircuncisio, uno que no sea eliminado la piel extra, la carne, lo carnal, ni inmundo. Sacúdete del polvo, o sea, levantémonos del piso, del suelo, del polvo a donde hemos, pues, resignadonos en la, en el proceso de ser humillados, pero más bien, ser hechos humildes. En el reino de Jehová Dios, quien es menos, es mayor. Entonces, cuando nos hacemos lo menos posible, hasta el suelo, hasta lo más bajo, entonces, somos más. Entonces, levántate, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, sobre el trono. Suéltate, suéltate de las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion. Entonces, ¿cómo podríamos decir esto? Hay referencia, aquí vemos referencia al libro de Deuteronomio, no recuerdo qué capítulo, pero está, creo que es el capítulo, ya recuerdo, es el capítulo 21, y en el capítulo 21, nomás se lee, hasta el versículo 9, así es de que, como Jehová puso en nuestra memoria, el poder recordar con exactitud, donde se encuentra, la referencia, nos vamos a dirigir, hacia ella, para hacer, pues, pronunciación más, clara de, de lo que, de lo que hablamos. Entonces, es en relación, cuando se encuentra, un muerto, en ciudad, y no se sabe quién lo hizo, el versículo 4 dice, y los ancianos de aquella ciudad, traerán la becerra, a un valle, áspero, que nunca, haya sido, arrado, ni sembrado, y cortarán, el pescuezo, a la becerra, allí en el valle. Entonces, y el versículo 5 dice, entonces, vendrán los sacerdotes, hijos de Levi, porque a ellos, escogió Jehová tu Dios, para que les sirvan, y para bendecir el nombre de Jehová, y por el dicho de ellos, se determinará, todo pleito, y toda llaga. De hecho, el versículo 6 dice, todos los ancianos, de aquella ciudad, más cercana al muerto, lavarán sus manos, sobre la becerra, debollada en el valle. Entonces, recuerden a Ponte Pilate, cómo se lava las manos, para ser libres, de, para ser libres de la sangre, de un inocente. Ahora, eso trae un punto, importante que, que pues mencionar, y el hecho que los Devitas, ¿qué son los Devitas? Los Devitas, es la tribu más allegada a Jehová, los cuales, corresponden al, al ministerio, al ministro de Jehová Dios. Su trabajo, su empleo, era, ser, administradores, del trabajo de Jehová, en relación a su pueblo. Entonces, eran como intermedios, intermerarios, y, pues, trabajaban en el tabernáculo, y todo lo que era su responsabilidad, era, de acuerdo al espiritualismo, a la espiritualidad, a la religión, la religiosidad, del pueblo. Así es que, cuando, quien determinará, pues, como dice aquí, entre el pleito, y toda llaga, pues, los Devitas. Al final de cuentas, cuando hagamos la investigación, en la mente, en el corazón, cuando, cuando hagamos, justo juicio, en que, busquemos, toda la evidencia, y los hechos, verdad, verdaderos, y exactos, sin, irnos a la izquierda, ni a la derecha, y sin, o sea, sin apoyar al pobre, o respetar al rico, entonces, al final de cuentas, quien va a hacer la decisión, o sea, eso dentro de nosotros, que está en lugar de los Devitas, que se llega, a ser lo más cercano a Jehová, Dios, para que la decisión sea, pura, y apartada, a la voluntad de Jehová. Entonces, ¿qué íbamos a decir? Los Devitas, los Levitas, ah, eh, yo olvidé. El punto es de que, hicimos referencia aquí, cuando dice que, pues, eh, suéltate de las ataduras, de tu cuello, cautiva, hija de Sion. A ver, ¿qué más dice? Porque así, dice Jehová, de balde fuiste vendidos, por tanto, sin dinero, seráis rescatados. Porque así dijo el Señor Jehová, mi pueblo descendió a Egipto, en tiempo pasado, para peregrinar allá, y el Azur, lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué a mí aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo sea llevado, sin por qué, y los que en él, se enseñorean, lo hacen, aullar, dice Jehová, y continuamente, es blasfemado, mi nombre, todo el día. Por tanto, mi pueblo, sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día. Porque yo mismo, que hablo, y aquí, estaré presente. cuán, y aquí es donde, gustaríamos, pues, enfocarnos. De hecho, hay que hacer otra, otra, pues, declaración, respecto, respecto a, donde dice, cautiva, hija de Sion. Sion, no más quiero mencionar, que si no estoy equivocado, significa tierra partida. Entonces, un lugar donde hay mucho sol, el resplandecer de la luz, al extento que, que, que está partida, pues, la tierra, porque hace tanto calor, hay tanto sol. Y entonces, yo veo cuando uno, es partido, y le entra la luz, a la tierra, o dentro de la tierra, que es uno mismo. Ahora nos adelantamos, y continúa diciendo, el versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de jubileo, porque ojo a ojo, yo y yo, verán que Jehová, vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegrados, juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová, ha consolado su pueblo. A Jerusalén, ha redimido, disculpen, dice Jehová, desnudo el brazo, de su santidad, ante los ojos, de todas las gentes, y todos los términos, de la tierra, verán la salud, del Dios nuestro. Apartados, apartados, salid de ahí, no tocáis cosa inmunda, salid de en medio de ella, limpiaos lo que lleváis, los vasos de Jehová, porque no saldráis apresurados, ni iráis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Ahora, como duramos mucho, con, bueno, no sé en cuánto duramos, pero, tengo unos asuntos pendientes, vamos a pausar, y traeremos, pues, eso que prometimos, al principio, en otra presentación, y, es decir, el estudio, de acuerdo al Evangelio, que se encuentra, en el libro, de la revelación de San Juan, Teólogo, capítulo 14, versículo 6, pero, por lo pronto, pausamos, y, esperemos, poder regresar, para finalizar, con, la presentación, como habíamos prometido, Shalom. Un saludo. Un saludo.